Que lo que es mi gente estamos aquí otra vez en una nueva video reaction Vamos a reaccionar ahora a Tini Ikea Ella dice, se llama el tema eh No conozco a Tini, no había escuchado música de Tini Según lo que yo veo, no sé si esa que está ahí que se está dando un baño en una tina Tini de Tini, está buenísimo Ikea ya yo tengo muchas reacciones de que en mi canal pueden pasar por ahí a verlo eh Así que vamos a darle, vamos a ver que tal esta reacción Mira como mira esa maldita Ey Y el tigre que está viendo eh Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Mira como se le ven esos dedos mojados Y lo enfocan así los dedos mojados Señores suena bien la voz de Tini hasta ahora Mucha calidad en el video, seguimos Ok Un reggaetón Mira como se me ama No te ama No, pero esta tipa está eh Demasiada sensual, está hot señores Señores viene Kea, Argentina on the building Se me descoloca la mente de este niño delincuente Oye princesa, quiero comerte, pieza casa, tu labio te ofreza Yo sé que cuando aceptas desde los 22, déjate hacer bobo porque no te cuidó No, 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 él nunca te dio No, porque cuidado a ver, le recabió Yo era una fresa que quiere caer Yo con este swing que no le gusta tu padre No sé si sos mi ki, no sé si sos mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Esa parte ahí tomaron como referencia de la película Huye, ¿verdad? Una película ahí americana Toca de suspenso Fue nominada al Oscar, eh Eh, Huye creo que se llama la película, eh Señores, Tini La que es de Latina Está demasiado sensual, eh Director, no sé quién fue que la guió Para esa actuación en el video Pero está sumamente hot Señores, esto es reggaetón El ritmo Normalmente Kea utiliza trap Tú eres una fresa que quiere caer Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si sos mi ki, no sé si sos mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Ahí lo dice, no sé, no le gustó a tu padre No sé si son los jeans, estos jeans modernos que hay ahora No sé si son los tatuajes Yo lo que quiero es arrancarte el traje Ahí viene el coro de Tini, vamos allá Flow, flow Pero no te quiere como yo, yo, yo Eso dice que te ama Ella dice que te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo, yo, yo Hice una seña y una vaina No sé qué, señores Tini parece que es bailarina también Hace unos movimientos que están Pero es que lo que vamos a hacer con esta jeva Dios mío Con ese beso que me diste, eh Todas las cosas que me hiciste, eh La noche que me prometiste, eh Aquí hay dos cosas Puede ser que sea la misma imagen Pero solamente le dieron zoom a la parte de Kea Esa es una La segunda es que ellos nunca grabaron juntos Hicieron simular ¿De qué país es Tina? No sé, ¿De Argentina? ¿De Argentina también? No sé Déjenme en los comentarios de qué país viene Tina Es posible que ellos nunca grabaron juntos Grabaron separado O quizás si ella es de otro país Grabaron en su país Y en donde él estaba grabando Ella dice que te quiero Yo en el coro Ella dice que te amo Pero no te amo como yo Ella dice que te amo Ella dice que te amo Pero no te quiero como yo Ella dice que te amo Pero no te amo como yo Eso no, ellos no grabaron juntos Toma Quiereme, quiereme Yo si te quiero Solo agarra y me suéltame Toma 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 Bueno señores Ese fue mi video Reacción de ella Dice Tini No conocía a Tini Kea Tengo muchas reacciones de Kea Lo pueden buscar en mi canal Voy a dejar el link de este video En mi descripción Voy a dejar mis redes sociales Por si les interesa Seguirme por ahí también Y así que ya ustedes saben Yo voy por el nombre de Félix Petrolio Afin Chau 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 Chau